Por supuesto Silvana, me decía recién mi productora que estás un poco molesta, contanos por qué. A ver, voy a ser súper clara, yo no sabía si enfrentarme a tal señor Ventura que está presente en la conversación, porque es como, no sé, siento que toda la invención, el desquicio que hay sobre un doble, desde porque lo ven más delgado, yo soy una persona que pertenece a un club de fans que tiene 35 años de actividad ininterrumpida, las cuales hemos estado en varias ocasiones con Luis Miguel fuera del escenario, en su habitación, en el jet privado, obviamente tenemos registro de eso, y creo que, evidentemente Luis Miguel está distinto, porque ha perdido bastante peso, pero puedo darlo a ciencia cierta, yo soy una persona que perdió 50 kilos, y el cambio es brutal. Totalmente, eso es otra persona. Claramente, a mí la gente no me conocía en la calle, mucha gente me preguntaba dónde está su hermana, que no la he visto, porque literalmente te cambia todo, te cambian los ojos, te cambia la espalda. ¿Cuántas veces lo viste a Luis Miguel, por favor? Espérame, te cambia el tamaño del pie, sí que lo vi. Yo con Luis Miguel he estado cinco veces. ¿En dónde? En instantes, en su habitación, hasta en Chile, a los pies de Javier, en Cuba. En la habitación, en la habitación, que quede claro, que no haciendo cositas, no. ¡Ay, pero qué pena! Compartiendo con un... Silvana, yo te iba a pedir que me cuentes todo. Bueno, señorita, quiero saber, ¿y cuántos espectáculos vio de Luis Miguel? ¿Cuántos espectáculos he visto Luis Miguel a la cuenta? Yo creo que mucho más de 100 o 200 espectáculos, porque soy fan de Luis Miguel hace 41 años. Lo he visto en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, lo sigo incondicionalmente y lo voy a seguir toda la vida. Silvana, y últimamente, ¿has estado con él, lo has visto en esta transformación tan grande que él sufrió en su cuerpo? A ver, desde la última gira, que fue por lo menos cuando pasó por Chile, sí, tuvimos la oportunidad de verlo, de compartir, y créanme que la persona que está en el escenario es más imponente, porque obviamente está haciendo su trabajo. ¿Pero lo viste ahora vos para determinar eso? Acá, ¿vistele su presentación en Buenos Aires para saber si es o no? A ver, la presentación en directo, in situ, no lo he visto, pero lo voy a ver en Chile, pero he visto todas las transmisiones. Entonces yo tampoco voy, entonces voy a descreer de tu testimonio que viste 41 espectáculos de él. Es súper fácil, es súper fácil hablar de una persona que no está aquí para defenderse, donde usted no ha tenido el respeto, el respeto para hablar de él, para hablar de él, de temas tan delicados como es tocar y burlarse de la muerte de su madre, y ahora mojarse de un ser humano, porque estamos claros de que Luis Miguel es un artista, Perdón, si esto está dirigido hacia mí, te digo que está muy equivocada, porque me parece que vos sos una guitarrera, una guitarrera que canta así. Un momento, Aventura, para, para, Aventura, para, para, les voy a hablar a los dos, Aventura y a la señorita Silvana, charlen tranquilamente, sin agresiones. Bueno, está diciendo como que yo me mofo de una persona que está muerta, cuando no está muerta, ella no tiene ni idea, yo tengo fotos de esta mujer, tengo la historia clínica, tengo juzgado. Yo también lo sigo hace mucho tiempo, conozco su carrera, he visto, porque este tema usted nos lo viene hablando desde ahora, ahora usted afirma que la mamá de Luis Miguel está viva, que está en un salvatorio de Argentina, pero hace muchos años de atrás usted también aseguró que la mamá de Luis Miguel había sido asesinada en una piscina. No, 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 no. No soy guitarrera, solamente me voy asegurando. Yo dije que hay una versión de Andrés García, que es el padrino artístico de Luis Miguel, que afirma eso, eso dije que es otra cosa. Yo siempre dije que esta mujer, ¿sabés por qué? La familia de sangre de Luis Miguel, la misma sangre que le corre por las venas a Luis Miguel, a dos cuadras de mi casa vivían parientes y siguen haciéndolo, parientes de sangre, que contaron un montón de cosas. Yo a Luis Miguel, cuando vos hace no sé qué cantidad de años dijiste que lo conoce, yo lo conozco desde que tenía 12 años, tomaba el café con leche al lado mío, en la mesa al lado, Luis Rey hasta le contaba a la señorita que le traían después de las 8 de la noche. Si querés te sigo contando. Silvana, yo te hago la siguiente pregunta. Dale, es tu experiencia, tú me la puedes contar, porque dices cosas que obviamente yo tampoco vi cuando niño. Pero claramente a lo que yo digo, que siempre cuando uno habla de cualquier artista, sea Luis Miguel o cualquier artista, detrás del artista hay una persona y todos tenemos que tener el respeto como tal se merece. Está bien. Silvana, las teorías que enarbolaron esta duplicación o triplicación de Luis Miguel no son de Luis Ventura, vienen de fines del siglo XX, entonces no le vamos a adjudicar esa responsabilidad. ¿Qué harías vos si te enteraras que efectivamente la persona que tocó en Argentina no se corresponde con el club de fans que vos representás? ¿Sabes por qué sé que no me voy a enterar de eso? Porque sé que no es verdad. Estoy tan segura del artista que sigo uno como fans o como seguidora o como cercana del artista. Porque a mí, generalmente a mis varios años, el staff me presentaba como amiga del señor. Cuando a mí Luis Miguel me invita a los conciertos, me presentan como amiga del señor. No teniendo una relación como amiga, eso es claro, también se dice en base a un respeto. Pero yo estoy tan segura que no va a ser así, convengamos, nadie va a tener nunca en la vida el registro vocal que tiene Luis Miguel, que es irrepetible. Físicamente sí, estoy 100% de acuerdo con todos ustedes que está totalmente distinto. Porque insisto, uno cambia mucho y las fans, ni nadie es tonto para darse cuenta que lo están engañando. Entonces de verdad voy a tener la suerte de poder estar con él cuando venga ahora Chile en un par de semanas. Silvana, evidentemente hay algo, digamos, suponiendo que Luis Miguel, yo tengo mis serias dudas, pero suponiendo que lo sé, hay algo del misterio que él usufructa, ¿no? Digo respecto a la vida personal y respecto a esto que estamos discutiendo ahora, porque sería tan simple como sobre el escenario decir, yo soy el original. Se terminó la discusión. Pero no habla. No habla. No habla. Solo canta. No habla. ¿Por qué no habla Silvana Luis Miguel? Es increíble que lo digas buenas noches. ¿Por qué no habla en esta gira Luis Miguel sobre el escenario? A ver, había conciertos de la gira pasada que tampoco habló, pero hubo muchos que también habló. Son tantos los mitos. A ver, cada uno sabe, como para ustedes la televisión es su trabajo, para el escenario también es su trabajo. Cada uno sabe cómo enfrentar o cómo hacer su trabajo. Sí, sí, sí. Tiene dobles, como todos los artistas, son tributos que se le hacen. Ah, pero acepta que tiene dobles. Pero no significa que porque tenga dobles o tributos, sean los que se presentan en el escenario reemplazándolo a él. Un segundito. Dobles contratados por él mismo, dobles contratados por él mismo, para hacer operativos disuasorios. Pasó año 94, revista Caras, hace una guardia de 24 por 7 en la puerta del Hotel Four Seasons, da con una persona. Era Luis Miguel, para el ojo entrenado de un fotógrafo, era Luis Miguel. ¿Sale en tapa? Ya Luis Miguel vendía, lo vendía cuando era un adolescente, lo vendía a distintas fiestas empresariales, cumpleaños. Luis Miguel en una misma noche se presentaba en tres lugares. ¿Cómo hacía? A ver, a ver, Paulita. Silvana, Ventú, quiero entender, si una persona que se parece tanto a Luis Miguel, ¿cómo sigue su vida fuera de la gira? ¿Dónde decís que se parece? Hablá con un odontólogo, los clientes no son los mismos. Ay, pero Ventura. Hablá con un peluquero, mirá esa frente, mirá las dos frentes, a ver en qué se parecen esas dos frentes. Mirá la papada, mirá la papada que tiene. Pero Ventura tiene 20 kilos menos, 20 kilos menos, no tiene botox, no tiene la operación de los parques. Los ojos, pero mirá los ojos, chicos. Esta mirada es la de un señor mayor de 70, mirá lo que es la frente de esta. Ventura, mira la oreja, mirá las dos orejas, la oreja esta más abierta, tiene palcayita. Lo de las orejas, Ventura, de todo lo que dice. Dame un segundito, Silvana, le estoy comentando a Ventura lo de las orejas, que dijiste que no eran las orejas de Luis Miguel. Se ríe, Silvana. ¿Vos decís que esas son las mismas orejas? No. Pero claro que son las mismas orejas, Ventura. Luis, parate, por favor. Por favor, disculpame, disculpame. Son iguales, por favor. No, no me saqué, poneme la otra primero. Bueno, mirá la pantallita que tiene, mirá esta pantallita. Yo nunca supe que la oreja se te entre a abrir de tal manera. Qué pavillón auditivo. Ventura, nunca te hiciste nada de estético vos. ¿Y usted conozca las orejas? Eso es lo que no. Mira cómo tengo el cómodo, ni la pera se me ve. Esperen que no escucho a Silvana. Silvana, ¿qué decías? Es que lo que pasa es que también existen las cirugías estéticas. Pero más bien. El trabajo con Silvana. Son la gente que tiene las orejas aladas, que las acomode y todo. Yo no digo que él no se ha tocado la cara, que no ha hecho todo. Normal, si él trabaja con su imagen, que es normal. Claro. O sea, ¿por qué lo vamos a ver? Bueno, sabemos que el universo con todos los dientes, se arregló los dientes, se arregló la boca, se arregló los ojos. Se arregló. Pero te gusta, Silvana, vos que sos presidenta del club de fans, seguramente tenés alguna data que por ahí podés compartir. Tocate la tiojera, te digo, porque el fanatismo no te deja ver. Ventura. Mira, si a mí el fanatismo no me dejara ver, créeme que no estaría acá. Exacto. Porque mi fanatismo no me hubiera permitido hablar con una persona que le ha faltado tanto respecto a un artista que yo sigo toda la vida. Silvana, además Ventura no nos respondió una pregunta clave. ¿Dónde viven en este mundo, donde Luis Miguel es una estrella mundial, internacional, estos supuestos dobles? ¿Dónde viven? ¿Uno vive en Saladillo, te digo? No, el nuevo es de Saladillo, según Ventura. Pero discúlpame, discúlpame. ¿Dónde viven? Este doble puede vivir en cualquier lado, porque no se parece ni a Luis Miguel. Nadie lo va a molestar preguntando de qué hace Luis Miguel. Pero no me respondiste. No me respondés. ¿En cualquier lado viven? No, no viven en cualquier lado, porque una persona que se parece a una artista internacional no puede vivir en cualquier lugar. Discúlpame, Luis Rey, el doble de Luis Miguel, hacía actuaciones, lo declaró, diciendo lo que le cobraron lo rajaron a la miércoles por eso. Yo creo que Silvana... Este personaje lo trajeron acá a un programa de televisión en Chile, y él dijo que él se había presentado en muchos escenarios, que a él le pagaran y todo. Por Dios, soy súper honesta, yo también estuve en un programa de televisión con él, y yo, como fanática, puedo decirle honestamente que el tipo no se parece de 1 a 10. Con suerte se parecía al tono del tostado del pronunciador fiscicial que tenía cuando el nivel estaba pronunciado. Entonces, claro, es súper fácil decir, oye, yo invito a Luis Miguel, a mí me mandaron... Claro, esto fue yo, pero ¿dónde están las pruebas reales? Ahora, Silvana, perdón, perdón, vos sabés, Silvana, te cuento a vos, le cuento a mis compañeros, le cuento a toda nuestra audiencia, me dicen de producción que trataron de dar con los dobles de Luis Miguel que viven acá en la Argentina, que históricamente siempre responden porque están como atentos esperando a que uno los llame. Un segundito que estoy contando algo muy importante. Siempre responden, porque claro, pueden recibir una invitación a un programa, hacer su show, promocionarse, pero misteriosamente los dobles de Luis Miguel no han respondido. Claro, están trabajando. De alguna manera, esto respalda un poco la teoría del operativo LM, cada vez que lo digo me mato de risa, pero bueno, acá como bancando un poquito la teoría de Ventura. ¿Qué decís, Silvana? Sí, sí, te escuchamos. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, estaban hablando hace un ratito de que sí, había una escena, claramente Luis Miguel, puede usar imágenes por su hacía para la calle, etc., pero lo que estamos teniendo súper claro es que en el escenario Luis Miguel, el cantante, el real Luis Miguel Gallego Basteri, es el que se presenta en el escenario. Si usan figuras persuasivas quizás para salir, por la cantidad de gente que hay en las calles, porque también hay un tema de seguridad, tanto para los artistas, para su equipo, y para los fans que están afuera, eso es muy normal y no solamente lo hace Luis Miguel. Yo aquí lo que quiero dejar súper claro, es que quien se presenta en el escenario y el que canta es Luis Miguel, el único y el verdadero. A ver, a ver, sí, es Luis Miguel. Dice Silvana que el que se sube al escenario es Luis Miguel, y lo dice porque eso creo que hasta el momento es lo que más la ofendió de todo lo que se dijo, ¿no? Como presidenta del club de fans, realmente se la sentía muy caliente. Y tiene razón, Silvana, te juro que me pongo de tu lado. ¿Por qué? Porque acá Luis Ventura no se cansa de decir que no es Luis Miguel, y yo entiendo lo que te pasa a vos. ¿Sabés por qué? Primero por la altura de Luis Miguel. Luis Miguel mide 1,78. ¿Ustedes recuerdan cuando Diego Boneta hizo la ficción? ¿Qué pasaba? Cantaba igual. Estaba muy parecido, cantaba igual, pero la altura no era la misma. Luis Miguel es él. Le sobraba ropa. Tal cual, Silvana. Yo te doy la razón. Y yo te quiero preguntar, ¿en Chile existen estos individuos que vienen a defenestrar al ídolo mexicano, como Luis Ventura? Porque acá es algo personal. Perdón, discúlpeme. No, 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 no. Es algo personal que hace Ventura. No, no. Es algo personal. A ver, a ver, a ver, Ventura. Está cargando tintas de algo que yo no estoy haciendo. Yo no estoy defenestrando, estoy contando, estoy informando. Defenestrar es criticar. Yo no critico a Luis Miguel, me parece maravilloso. Hice una industria de su marca, la presenta, la cuida, y está bien. Pero ven tú, ven tú. Y sacan 12 millones de dólares para firmar una miniserie. Ven tú. 12 millones de dólares. Ven tú. Lo aplaudo, ¿dónde tengo que firmar? Escuchame, Ventura, pero si vos decís que el que se subió al primer recital en Buenos Aires, en el Estadio Arena, ¿Vos te crees que es la primera vez que lo hace? Escuchame, si vos decís que no es él, es defenestrarlo, porque sería una estafa a toda la gente que pagó un ticket para ir a verlo. Yo te quiero decir una cosa. ¿Qué tema estamos haciendo acá? Luis Miguel. ¿De qué estamos hablando? De que sí, eso no es. ¿Y por qué no le pones todos los temas a todo el programa, de las canciones, en lugar de estar tratando este tema? Y la gente está pendiente porque tiene dudas. ¿Por qué tocamos este tema? Decime. Luis, la palabra estafa es factible. Yo entiendo el fanatismo que tiene Matías Báez. Me la escuchaste a mí, me la escuchaste a mí. Lo habrás escuchado a Matías, seguro, porque él, viste, pa, está en contra, estafa, injuria, calumnia. Hoy fui al Faena, mira. Yo también fui y lo conozco por adentro. La imagen del Faena es tristísima. ¿Y qué tiene que ver? Mirá, la fan de Faena, de Tengo todo, excepto esa canción tan linda de Luis Miguel, las fanáticas de... Sí, las fanáticas de... Con tantos dobles me olvidé ya. Las fanáticas de Luis Ventura... Las fanáticas... Las fanáticas de Luis Miguel... Envocale a una, te pido, por favor. La fanática de la aventura. La fanática de la aventura. Me tirá. La fanática de la mierda y encima se equivocan todos los... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y yo la que aquí vuelva a decir el caroque acá, dice, claro, hablan de estafa. Claramente, las fans, ni los fans de Luis Miguel, no somos tontos. Nos daríamos cuenta inmediatamente... Exacto. ...quien no es Luis Miguel que está en el barrio. Imagino, sobre todo vos. Y estabas a la habitación de Luis Miguel y te has olvidado del nombre y a la paz seguida. ¡Oh! ¡No, no! No, no, no. ¿Tú crees? Pero, perdón, perdón. Perdón, perdón. Es una fan, una miradora, ¿entendés? Lo ves siempre de un punto saludable. Yo lo que digo es, ¿qué pasa detrás de esa escena? No está cometiendo ningún delito, ningún pecado. Esto se hace. Ven tú, no puede ser. ¿Por qué Luis Miguel no trabajó en su miniserie? ¿Por qué metió a Moneta? ¿Por qué lo metió? Sí, pero... Pero, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál era la obligación de Luis Miguel de ser su propio protagonista en su serie? Exacto. ¿Cuál es su obligación? Está claro. Pero podía haber puesto un doble. De a uno, de a uno. ¿Y qué obligación tiene de meter un doble arriba del escenario? Ninguna. Es una vergüenza. Yo no estoy con pruebas de que Luis Miguel tiene un doble en el escenario. Porque yo te doy al millón por ciento que es Luis Miguel de que está en el escenario. Porque Luis Miguel siempre y toda la vida ha respetado a sus fans. Porque estando con problemas... Dejate de probar, lo sacaron con un helicóptero en la cancha arriba porque no se podía tener en pie. Dejate de probar. A ver, un segundito. A ver, un segundito. A ver, tal, dale. No siento que, digamos... Dejate de probar el respeto a Luis Miguel y a nosotros que están dejarnos como tontos porque tontos no somos. No son tontos, pero lo que nos está diciendo Luis es que por ahí están enseguecidos por el fanatismo. No, como es, no está mal, no está mal. Me parece mal. No, pero... 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 Porque nosotros reconocemos que como artista y como persona Luis Miguel puede tener equivocaciones porque es persona. Y eso no significa que uno tiene que gustarle todas las canciones, tiene que gustarle todo lo que él hace o justificar todas las cosas que hace. Yo lo que quiero dejar claro es que se deje de decirle a la gente o insistir de que Luis Miguel está presentando un doble en el escenario porque es Luis Miguel y yo me mantengo... Silvana, Silvana, déjame contarte. Enseguida te dejo, Tartu, que nosotros hemos preguntado, hicimos una encuesta en Twitter, le voy a pedir a la producción que me ponga los resultados porque está bastante dividido el tema. Hay gente por el sí, mira, el 49,3% asegura que es Luis Miguel y por el no, 50,7%. Fíjate, está ahí, mitad y mitad. Hay gente que sí piensa que es Luis Miguel y hay gente que no. Silvana, vamos a dejarlo a Tartu a ver qué dice. Cortito, porque básicamente lo que vamos a explicar es... Son tres o cuatro motivos que nos dan la pauta de que no es Luis Miguel. Punto uno, no habla durante... ¿Ya van todos los shows que dio hasta acá? Lo único que falta es que diga que es mudo. No, 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 pero para, para, no interactúa con la gente. Hola, Buenos Aires. La gelada es siempre. Hola, Buenos Aires, ¿cómo están? No dice nada. Ni una palabra, canta, se retira. Es más, al mismo Marcelo Tinelli le llamó la atención eso y lo posteó como diciendo, che, ¿qué onda? Viene, porque dice, bueno, pero la voz es de él. Puede cantar arriba de una pista un doble perfectamente, por eso lo llama la atención. Vos tenés un doble, canta arriba de una pista, no interactúa con el público, perfectamente lo puede hacer un doble eso. No es que tiene que ser una persona súper entrenada. Preguntale a Tarico, a Claudio Rico, a ver si no fuera Luis Miguel, ¿es posible una demanda? ¿Se puede hacer un pedido de ADN? Sí, sí, independientemente que yo no tenga opinión formada, te digo que objetivamente se podría hacer una demanda desde el consumidor, una demanda, una estafa, naturalmente porque es una circunstancia que no escapa ni al fanático ni a alguna persona que en calidad y en cantidad quiere tener a su artista preferido en el escenario. Pero te voy a dar un dato que me dan de adentro del Faena, personas que viven... Reacciones muy negativas de parte del personaje que está detrás de Luis Miguel. Es decir, ya no hay contacto absolutamente con nadie, se frustró una cena que estaba prevista para el restaurante Don Julio por distintas circunstancias y sobre todo por esta versión que se trata de... Ahora pregunto, ¿puede llegar a ser una estrategia de marketing? En ninguna parte no se habla de otra cosa que no sea el Luis Miguel, digamos, es como un Luis Miguel manía por todas partes. No puede ser una estrategia de marketing. No puede ser que esté atravesando una situación particular, no quiero hablar de ningún tipo de enfermedad o diagnóstico, en donde no quiera hablar con el público, no quiera bajar la ventanilla, no quiera estar en contacto con su club de fans. Completala, dale. 20 estadios aztecas están programados para que haga Luis Miguel. Es decir, va a batir un récord de los récords un artista que tiene 35 años arriba del escenario. Enseguida te dejo, Mati. Le quiero preguntar a Silvana, si estás en contacto con la presidenta del club de fans de acá de Argentina y te ha hecho algún comentario acerca de que no lo pudieron ver, de que ni siquiera baja la ventana, porque es como una queja bastante instalada por estos días, Silvana. A ver, bueno, quiero revertir en parte algo que ustedes dijeron hace un ratito, el tema de si fuese algo fraudulento, una demanda. Claramente, si fuera algo fraudulento, tiene que haber una demanda como un derecho al consumidor, pero como no es falso, no es una estafa, no va a haber demanda. A la pregunta que tú me acabas de hacer, con referencia a si tengo contacto con los clubes de fans de Argentina y todo, claramente las chicas lo han visto en el escenario. Si ustedes ven las transmisiones, ayer Luis Miguel, a la salida del Movistar, bajó incluso el vidrio y saludó a las fans, con un movimiento así, muy rápido. Pero es un tema también de seguridad. De seguridad. Claramente, a ver, sí, siempre dicen, y es un mito que lleva muchos años, de que a Luis Miguel no se le puede mirar a los ojos. Es verdad. ¿Ustedes creen que una persona que no se le puede mirar a los ojos se va a parar en el escenario para que, seamos, 15.000, 20.000 personas mirándolo? Claro, totalmente. Desde que yo escucho el uso de razón, que no se le mira a los ojos, o sea, yo las veces que estuve con Luis Miguel tengo que estar mirando hacia abajo. No, señores. Yo todo el rato estuve con Luis Miguel. Luis Miguel es el que te toma la mano, es el que te pide, tomémonos una foto para el recuerdo. Ay, qué lindo. ¿Dónde está el inaccesible? Es una persona muy humana. Ustedes también tienen que entender que él tiene que ponerse una coraza, porque muchas veces, no digo todos los medios, pero muchas veces la mayoría de los medios ataca, no lo defiende, no hablan de las cosas positivas de él. Sí, sí, sí. Y él desde niño empezó con esto, hay sacrificio de salud. Ustedes saben que Luis Miguel tiene tinnitus y se la causó dándonos 41 años de carrera. Entonces también respetemos al artista que hay ahí, que todo nos ha entregado. Totalmente, tenés razón, Silvana. Silvana, yo soy re fan de Luis Miguel, así que estoy con vos en esta. Sí, Matías, dale. Es que también Luis Miguel, acá vino a facturar, y hay que decir las cosas como son. El público argentino es el público que más paga, y tengo acá análisis de mercado para entender que factura por recital 1.300.000 dólares Luis Miguel. Atención, ¿ustedes creen que Luis Miguel va a mandar un doble para perderse esa cantidad de dinero? ¿A qué dólar? Luis Miguel a Dólar Blue, por supuesto. Ah, sí. Después, Luis Miguel... Pará, puede ser el dólar Luis Miguel también. Dejame cortar el hidratito. A ver, Miguel, debe gustar a Tartu, porque Tartu dijo que no saluda. Luis Miguel nunca saluda a su público. Sí, maestro. No lo saluda. ¿Cómo que no? No, en las últimas presentaciones. No lo saluda. No lo saluda. En el campo de polo. Por favor, tengan el respeto antes de decir que Luis Miguel no saluda a su fan. Tengan el respeto, porque recién llevamos tres conciertos. Tengan el respeto de ver la gira pasada. Sí, cuando estoy defendiendo. Luis Miguel salió y saludó a Tartu. En todos los países. Saludó, se fotografió, están miles. El Luis Miguel no es el cercano o el inaccesible. Silvana, usen los registros de YouTube. Perfecto. Chame. Chame.